Papantla se ha convertido en el pueblo mágico epicentro de la cultura y el arte, el legado histórico de esta zona donde floreció la cultura totonaca, es hoy en día un ejemplo de la herencia de las antiguas civilizaciones, con su peculiar arquitectura, gastronomía y bailes ceremoniales que se manifiestan en el festival de talla internacional cumbre Tajín, y que solamente terminó su periodo con la llegada a los españoles. Desde el parque Taquil Sucut, uno de los vestigios de la zona arqueológica, el Tajín, perteneciente al pueblo mágico de Papantla, se realiza una de las festividades culturales más importantes del país y del mundo entero, que unen a través de la cultura el festival cumbre Tajín. Después de dos años de ausencia, debido a las consecuencias de la pandemia, el reconocido festival regresó este año 2022. En concreto, noticias.